Venga, si se la saben, me ayudan a cantar, venga Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó Él entregó Para que todo aquel que crea en Él No muera más, tenga vida eterna Y cantamos la verdad más grande de nuestra fe que dice Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado Bajado del cielo Fuerte, Jesús está vivo y dice Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Que se note que está vivo, que se note que está vivo, quiere escuchar gritos Venga Vamos a cantar fuerte, Jesús está vivo Para que se note, para que nos la crean que está vivo Fuerte, con alegría y dice Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Fuerte Una vez más Que se note entonces arriba ¡Viva! He, 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 he Y dice Tanto Que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Dice Que crea No muera Vida Vamos a cantar Jesús está vivo fuerte Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado Del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Fuerte que se escuche Su sangre pesada Y sacia Y sacia Mi alma Un grito fuerte A todos los que creen Que Jesús está vivo Venga Vamos a cantar fuerte, fuerte Que lo escuche el mundo Que se escuche Hasta el estado de México Venga y dice Jesús está vivo Fuerte Jesús está vivo Jesús está vivo Fuerte Y porque está vivo Saltamos Vamos a cantar una última vez fuerte Todos, todos, a todo pulmón Y dice Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo De este lado Jesús está vivo Jesús está vivo De este otro Jesús está vivo Y ahora todos dice Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Y para Jesús que está vivo Que se quedó Para estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Le damos fuerte el aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!